Estamos aquí acordándonos de los que no están con nosotros porque están secuestrados a las putas chafas del Estado Español como Alford y como tantos otros hay quien se dedica a jugar entre dos líneas donde no pasa nada, donde se está a gusto ¡Amigos, FACO! 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 En el sentido de la violencia Llamarás tus palabras en cada cara Como una serpiente a su pie más caliente Llegará con el que te quemarás Es el servicio de cada suerte Y ahora es tiempo de reacción De los males en el centro de un concierto Como una serpiente a la violencia Y ahora es tiempo de reacción Y ahora es tiempo de reacción Y ahora es tiempo de reacción Sigo en v Miguel Pablo Tipo en el sentido de la violencia Y ahora es tiempo de reacción Act supervillante a su pie más caliente y 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